me preguntaron qué es lo que está haciendo la persona con los hongos y por qué los golpea así o si se trata de algún fetichista de hongos y lo que la persona está haciendo es sacar el cuerpo fructífero de los hongos el verdadero cuerpo el cuerpo vegetativo está bajo tierra pero volviendo al vídeo al momento de golpearlos hace que el honguito libere las esporas haciendo que éstas se dispersen y puedan crecer más hongos en el futuro fin